Vamos a ascender al Mayor General González Salmerón para que sea el Secretario Ejecutivo tiempo completo de este importante instrumento de trabajo. Vamos a ascenderlo de inmediato, por favor. Vamos a ascenderlo allá al frente. Este es un general de la patria que ha prestado su servicio al lado de nuestro comandante Hugo Chávez. Supo ser leal al comandante Chávez y apoyarlo. Y como general de la patria, ahora estoy haciendo en nombre de nuestro comandante Chávez al grado de Mayor General de la patria de Bolívar, del Ejército de Bolívar. Para que te encargues de dirigir esta tremenda tarea del Estado Mayor Fronterizo y hagas de nuestra patria de la frontera un lugar seguro donde se pueda vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!